Hola chicos, ahora trayéndoles un tutorial muy importante acerca del maquillaje básico que tú puedes tener algo muy práctico y para que no estés gastando tanto dinero, tanta plata en algunos lugares donde te pueden cobrar cosas de alto precio, tú mismo lo puedes hacer. Para eso usamos una loción en el rostro, una crema hidratante de marca Vino. Es un protector solar también. Diluimos en todo el rostro de manera perfecta, de manera adecuada. Luego tenemos el Prime, un Prime rosado que ayuda a la base. Antes de todo esto ya el rostro tiene que haber estado completamente limpio usando los productos de su preferencia. Ok, denos la manito arriba y la campanita para nuevos videos. Nos vamos con una base de Maybelline. Escogemos el color mediano. Usamos una esponja, algo mojadita con agua. Es una típica modelo morena, tipo Pocahontas. La belleza es sudamericana. Pero vamos a ver el arte que tiene en las manos para poder transformar el rostro bello. A lo que queremos ir, aprovecho un gran saludo para mi linda esposa que está del COVID. La semana pasada casi está, casi se murió. Los días críticos pasaron atrás y tenemos que continuar haciendo estos videos. En estos tiempos de pandemia, unos se están reuniendo. Por favor, hay que cuidarse mucho para no tener sorpresas. Por favor, cuídense bastante. Ya el rostro comienza a cambiar. Nos vamos con el Prime al párpado. La marca es Smashbox. Su cortinita de sandía. Ah, no, es su espejo. Bien. Este paso es muy importante porque ayudará a que el maquillaje es duro y no se corra. Entonces continuamos con las sombras del párpado. Ya saben que la marca es Naked. Tiene tres tonalidades. Clarito, mediano y más oscuro. Clarito es un Virgin, el mediano es un Naked y el más oscuro es Back. La verdad que no estamos esponsoreados por nadie, pero si alguien desea contribuir, no estaría mal. Nota, por favor, todos los que están interesados. Bien, bien. Usando la técnica del pincel, vemos que está más delineado. Los párpados están haciendo lo propio. Ustedes lo pueden hacer de una manera simple. Y van a ver los resultados. Vemos cómo extiende con sus manitos. Es bueno, la cuestión de técnica, ¿no? Alguien deberían tener un poco de práctica en todo esto. No es difícil, pero sí. Puedes probar una, dos, tres veces. Ustedes también pueden llegar a tener esta práctica con el tiempo. No se preocupen. Vamos. Es una técnica muy, muy, muy profesional en la que se hacen las delineaciones. Ver la modelo, nuestra modelo Pocahontas. Muy bella ella. Vamos al delineador de ojos. Como paso siguiente. La marca es de Anabel. Es un básico. Es un plumón. Esto corresponde solamente a la parte superior del ojo. Es un delineador de plumón, recuerden. Ya parece una perfecta faraona. Espectacular. Hasta luego nos vamos al delineador de ojos de lápiz de marca Body Shop. Es exclusivo para la línea de agua. O sea, la parte inferior del ojo. O sea, la parte inferior del ojo. Le presentamos algo muy importante, que es el ocultador para granitos, ojeras, cicatrices. Es alguna imperfección que pueda tener el rostro y algunas zonas oscuras o pecas, etcétera, ¿no? Así que se va a esparcir de una manera pareja. Usamos la misma esponja anterior, pero la parte extrema, ¿no? La opuesta. Como verán, no nos estamos demorando casi nada y ya vamos casi a la mitad. La verdad que nuestro modelo se está transformando en otra modelo. No es la misma que vimos al principio. Acá a mi derecha tenemos a mi asistente de grabación. ¿Cómo se llama esa esponja? Esponja. Esponja, creo que es lo mismo que es esponja. Esponja. Yo pensé que tenía otro nombre especial. Pongale cualquier esponja. Espero que nos escriban nuestros comentarios, por favor. Ponganle en el manito arriba, el like, para continuar con todos nuestros videos que próximamente ustedes verán. Y se trata de esconder las rayitas, las patitas de gallo, las ojeras. Del tono anterior, las pecas y todo. Un tips. El maquillaje siempre va de acuerdo a los accesorios que vas a tener puestos en la oreja, en el cuello o el vestido que vas a usar. Me voy a disculpar porque por la voz estamos un poquito afónicos saliendo de un COVID un poquito fuerte. Pero ya, con el polvo Maybelline, aplicar el polvo de finalizar. Para esto usamos una brocha, una brocha grande, una brocha ancha, para poder esparcir de una manera rápida. Ojo, que miren a nuestra modelo, que no se detiene, no hace un stop con la brocha, sino lo hace muy rápidamente. Vemos cómo está cambiando poco a poco el rostro. Esa técnica es nueva, nadie la conoce, pero bueno, es interesante. Y continuamos con el rubor marca Naked, usamos una otra brocha, para las mejillas haciendo un gestito, uniendo los labios como un pescadito más o menos, para que aprovechar se estire la parte de la mejilla. Continuamos con la pomada de ceja, con una brocha que tiene su peine y tiene su aplicador. Ojo, la técnica esta es peinar para arriba primero, para delinear, luego peinar para abajo. Esta es de marca Tomenote, de marca Anastasia Beverly Hills. Acentúa las cejas. Las preguntas que tengan a hacer, pongan en lista para que luego podamos contestar a todas las inquietudes de ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuánto tiempo puede estar con nuestra mascarilla, con este tipo de maquillaje, si puede dormir toda la noche. Con eso, continuamos, continuamos, peinando para afuera, llenando las cejas. Este es un procedimiento para poder llenar e engrosar las cejas. Y así vamos a poner, tener una forma a nuestras cejas. Ok, recuerda, recuerda siempre que no buscamos la perfección. No pretendas de que las cejas sean gemelas, o sea, exactamente iguales, sino que sean primas, que sean muy cercanas, que delineen muy parecidas, ¿no? Pero tampoco vamos a pretender a que estén perfectas. Ahora continuamos con un instrumento que todos conocemos, el rizador. Ojo, pero sí, un consejo, por favor, lo úsalo con mucho cuidado, sin maltratar tus pestañas o parte de tu piel. No exageres, hazlo de una manera normal, tranquila. Continuamos con el rimmel. En esta ocasión tenemos el color negro. Recuerda que el rimmel engruesa y alarga las pestañas. Usamos de la marca L'Oreal. El color es negro. Y recuerda que el color negro hace resaltar al ojo marrón. ¿No? Es un tip que te damos. Una clásica dobladita de cejas. Excelente. De verdad estamos viendo un cambio notorio. Espectacular. No vamos a demorar mucho, es una cosa rápida para que tampoco no te tomes todo el tiempo. Será más o menos unas cuatro horas y media. Está haciendo una aplicación en las pestañas del rimmel. ¿No? Es como para alargar las pestañas. Y luego continuamos con el Lip Screen. Es para los labios. Esta fórmula es súper hidratante. Va a mantener siempre húmedo los labios. Es de marca Nike's Color Roma. Y si un consejo para ti que estás comenzando a hacer este tipo de técnicas. Tienes miedo con tu rostro para poder cambiarlo. No te aflijas. Al principio será un poquito difícil. Pero la práctica va a hacer que tú domines ciertas técnicas. Para finalizar usamos el Seren Sprite marca NYX. Va a dar la duración del maquillaje. Muchas gracias a todos por su tiempo y habernos estado escuchando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!